a su casita para buen día yo traje su pedido que rapidez es que si no se enfrían los pasteles muy bien señorita muchísimas gracias la pandemia ha golpeado nuestra economía pero es posible reinventar nuestro trabajo no te quites el barbijo no te quites la sonrisa Tarija Resiliente Gobernación del Departamento de Tarija